Cada uno de nosotros Para cada quien siempre hay una misión Que abrimos de cumplir y en que podamos tener Mil encuentros para aprender Y yo espero por siempre nuestro lugar Sigue listo y vacío para empezar Hacer lo que venimos a hacer aquí A vivir lo que más vale de vivir Encontrar tu segunda identidad La causa de este viaje existe Pero confundidos no sabemos mirar Hasta que eres sincero y dices Si has podido cumplir tu parte Si estás listo para marcharte Siempre hay algo que hacer, algo que intentar Para cada quien siempre existe un deber Eso que nos levanta y pone de pie Aunque el mundo no lo alcance a comprender Y se oponga y no intente todo Y parezca que va a acabarte No te pares, no te rindas No te dejes vencer No le des ese gusto a nadie No dejes que te vean llorar Cuantos piensan en humillarte Cuantos piensan en humillarte Como ellos deshicieron ya Y este sitio es tan malo, saben Lo sabemos todos Y ellos no lo van a cambiar No me pidas dejar mi vuelo hacia el sol Para estar contigo mi amor Que yo tengo tanto que hacer Tanto que alcanzar Mejor ven conmigo, ven a volar Y si a medio camino encuentras Que ha cambiado tu dirección Anda y vuela que aunque me veas derrumbar Al fin de todo siempre de recordar Que me diste a su tiempo tu corazón Y seguiste tu vuelo Tu vuelo al sol ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Te sorprendí a través del cristal de la bañera Cuando una puerta abierta me invitó a mirar la escena De tu piel que entre las nubes de vapor se humedece y se despierta El agua cae constante, te recorre y busca el suelo Recuerdo que en la tarde era yo quien me dio tu cuerpo Con la constancia de quien descubre eso que anda buscando Y aún así, y aún así, y aún así se da su tiempo Y te miro a través del cristal de la bañera Recoges el jabón y me concentro en tus caderas No pasas por tu piel tan dulcemente que le envidió su carrera Tus gestos no se ven ni se ve el color de tus ojos Disueltos con vapor tus labios no llevan su tono usual de rojo Y el tono de tu piel siempre contrae el de la pared Resulta en curva, contornos, jabón y espuma El remedio para mi sed, digo bien para mi sed Te estoy mirando a través del cristal de la bañera Lo miro casi todo y todo lo que veo me ciega No te he llamado y tú en tu intimidad no te das cuenta Pensaba visitarte y tú tan bella e indispuesta Que me decidí a marcharme pero no a cerrar la puerta Para verte cuando escribo no sé a qué Para verte cuando escribo no sé a qué Desaparezca Me desperté entre sus cabellos Respirándome sus sueños y a dos palmos escuchar su corazón Tendí un momento la mirada sobre el vuelo de su falda Que permaneció olvidándose mejor En la penumbra se animaba alguna imagen de una cama Donde un rostro se asomaba y se encontró a continuación Que desperté junto al amor Vestido para la ocasión Despierta el intersticio, bienvenida a amanecer Que el reloj anda a tiempo, camino de la sed Acércate que estamos esperando Vuelvo a acariciar Y vuelvo a acariciar Ojos y faz me encaminé en las comisuras de sus labios Bajo mi beso arde su piel Y al explorar su intimidad Oye su voz y me apresuran sus esmayos Enlázame a tu piel amor Condúceme hasta la felicidad Recibeme y abrázame con fuerza Que esta dicha tan inmensa me ha llevado más allá de donde estoy De pronto hay luz sobre su cara Sobre de su risa clara Haciendo de cada detalle una intención Por la ventana se colaba el viento, el cielo y la mañana Y en la luz anaranjada el sol clamaba en el jardín La primavera era un festín Flores y besos para ti Despierta el intersticio, bienvenida a amanecer Que el cielo está tan claro Y el sol se ha puesto en pie Arriba ven que estamos esperando Vuelvo a acariciar Y vuelvo a acariciar Ojos y paz me encaminé en las comisuras de sus labios Bajo mi beso arde su piel Y al explorar su intimidad Oye su voz y me apresuran sus esmayos Enlázame a tu piel amor Condúceme hasta la felicidad Recibeme y abrázame con fuerza Que esta dicha tan inmensa me ha llevado más allá de donde estoy De pronto hay luz sobre su cara Sobre de su risa clara Haciendo de cada detalle una intención Por la ventana se colaba el viento, el cielo y la mañana Y en la luz anaranjada el sol clamaba en el jardín La primavera era un festín Flores y besos para ti Despierta el intersticio, bienvenida a amanecer Que el cielo está tan claro Y el sol se ha puesto en pie Arriba ven que estamos esperando A mi me gusta si podría ser tonto Demasiado tonto para platicar Pero podría ocurrir que si me callo Si termine mayo y aún no empiece a hablar Así que aquí no me detengo Más explicaciones sobre las cuestiones Es que debo aclarar Y quiero ver que pase con nosotros De lo que sientes con respecto a mí ¿Qué me dirías? Si aquí te pongo un beso y aburrido De eso te pongo otros mil A ver, ¿qué me dirías? Si salgo con el viejo Cuento de que lo que siento Nunca lo sentí ¿Qué le dirías? Si esté despreocupado Si anda interesado en sentirse feliz A ver, a ver, vamos a ver Y dime seriamente Si lo que se siente Ni se siente en ti Y aclaro antes que nada Que te amo Que lo hago desde que te conocí Y que pretendo ser correspondido Si no en este instante Puede que delante me confirmes Todo lo que de algún modo Podría resolverme aclarando que sí Ajá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Sigo viniendo pero no es lo mismo Ahora hasta el lago tiene otro color Yo le aseguro que entre los domingos de antes Uno se sentía mejor Con todo el alboroto de la gente Luego la cola para el alquiler Con todo y todo uno se siente solo Pero no creo que se vaya a componer Yo vengo al lago por esas costumbres Que conservo en mi nostalgia por el mar Siempre que vine lo hice con Amanda Y vamos Era cosa solo de remar Pasamos tardes viendo el sol poniente Yo amaba los puentes La bruma y su piel Pero ella sabe Ya tenía sus planes Y en ellos no entraba yo Con mi papel Jugó a su niña Y continuó casada De ese asunto Ya ni quise averiguar La extraño mucho más Y estoy en casa Y por eso me doy la vuelta Por acá Por acá Por acá Cuando mis remos se hunden bajo Las oscuras sombras Dejando remolinos como mi señal El agua esconde cosas Que a veces no se nombran Y en cualquier vieja barca Las voy Solo dejando atrás Las voy dejando atrás El linto hace figuras Como artífice Peinando la ondulante superficie El acustre que ha dormido Un sueño del que no va a despertar Miro a los cisnes Que jamás alzaron vuelo Hoy no ha sido el sol Quien conquistó este cielo ¿En dónde estás? Amanda, ¿en dónde estás? Amanda, ¿dónde estás? Me acostumbré a este sitio Y su silencio Porque con Amanda Aquí he aprendido a amar Yo la dejaba con sus pensamientos Y me entretenía mirándole volar Y un día los remos en las verdes aguas Y luego empujar Tirando para atrás Aquí remando Me gusta ir pensando Que un día de estos Voy a irme a vivir al mar Antes soñaba Que iría a muchos lados Pero solo No dan ganas de viajar Si hay otro trabajo Me siento tranquilo Por eso he estado Viniendo otra vez Pero como le digo No es el mismo lago Al pie del bosque De Chapultepec Y así mi remo Sundo persiguiendo Sombras Y remo, remo, lino Remo mi señal Y el lago Que se abrió A mi paso Se vuelve a cerrar Las aguas de este lago Esconden cada cosa Y a veces se me olvida Que es lo que vine a buscar Amanda, ¿dónde estás? 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 Hoy siento frío por lo largo de estos días Por lo ancho del camino que he perdido y que no sé Por las horas que no he visto, por tu ausencia y por la mía Por la lluvia de este octubre, por el frío que le cobija Entre los suspiros que el viento se ha llevado con mi fe Tu distancia es el naufragio que abateó sobre mi vida Las auroras más cansadas, las más tristes despedidas Las noches más solitarias de que tuviera razón Y aunque clamo a la cordura a que me libre de estas ansias Soy víctima del impulso de mi propio corazón Ay, si te contara yo de penas y razones Por las que de lejanías se han cargado mis canciones Pero que lo cuente el tiempo, porque hoy te hago esta promesa amor Voy a olvidarte con todas sus consecuencias Y a librar este pasado que no dejo de arrastrar Voy a olvidarme tu nombre, aunque sea lo último que haga Aunque sea la última cosa que me esconda a lontananza Y ojalá que en mi camino no me abrumbe la añoranza Porque aunque muera de pena voy a olvidarme de ti Y que me atrape la noche y que me lleven las tormentas Si le vuelvo a dar motivo al sentido que te recuerda Te repite y te repite y vuelve a ser tu enunciación De ser tu nombre, de luz que ardí en la habitación Como me amabas, como me necesitabas Como fue que se fue todo De repente una mañana desperté lejos de ti De todo lo que fuera yo Voy a olvidar cada noche andando al filo de tu calle A la luz de esos faroles que jamás debieron ser La luz que guiará mis pasos al compás de los recuerdos Que me inardes en la sangre y hacen entre fiebre y vuelos Un fuego en el que arde mi alma cuando sueña con tu piel Si un día te dije que a mis manos no se olvida La caricia de tus manos, tu mirada encendida Voy a olvidarte de veras, hoy olvida que te olvida Voy a derrumbar mis sueños, a diseminar las ruinas A liberarte y dejar que nada haya en tu lugar Porque si así no lo hiciera Si comienzo a recordar con la luz de tu milagro No podría volver a amar Y uno, dos y tres y cuatro y ya Al sol de mediodía sobre la capital Le pone al periférico un calor medio oriental La larga caravana de carros que esperando Que avance el día adelante si para seguir andando En esta fila interminable que se va Me recordó de pronto la ciudad en donde vive Alibaba Los carros se detienen, yo espero un largo rato Miro a mi alrededor y siento que me arde el zapato La hermosa de adelante que peina sus cabellos Y el viejo que a mi izquierda pone cara de camello Y al radio mi locutora favorita dice Amor, qué calor Ay Arbano, Arbano, qué calor Hace en el periférico cuando le funde el sol El humo del escape de los carros que respiro Me inunda la cabeza y soy víctima de espejismos Los postes son palmera en las calles Dunas de arena y les dividen unas rayas de marfil Ay Jalil Ay, ay, ay Jalil, no le saques Veo rostros misteriosos entre los conductores Que esconden más secretos que unas cuevas de ladrones Misterios de flauta que harían bailar una lombriz Guarda y sé que trae cara de fumador de jasís Salud No, gasís Salud, Benson Gracias De nada, Arbano Porque ahí hay mercaderes que ofrecen convenientes Y exóticos objetos y aromas del Medio Oriente Y aquí los mercaderes rematan abundantes Mercancia y contrabandos de sus puestos ambulantes Entre este olor y gente que camina bajo el sol Bajo el sol Ay, Arbano, Arbano, qué calor Hace en el periférico cuando le fundo el sol Los garros no caminan y siento el aliento seco No aguanto ni la ropa, ni la espera, ni el asiento La larga caravana de carros que esperando Que avance el de adelante sin parar Seguir andando y subiendo lentamente Las dunas de concreto El tráfico del viernes Y el calor del pavimento De estos días de abril Ay, qué días de abril Ay, ala, 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 ala Y échale, Jalil Ándale, córrele y ve por las bailarías Pa' que me den el cadera Es el ritmo de Chuka, Chuka Mmm De tarde En tarde En trameciendo quedó el aire Entre sus alas transparentes Una melodía vieja y encantada Que habla del cibieces Cibieces Allá donde la hierba crece Rica, fresca, nueva y joven Como una sonrisa Como un despertar temprano que estremece Y te lleva Y te lleva Del tiempo a una ventana nueva Ahí Ahí Y te destina en agua Arriba su vestido Por arrullar el sueño de la corrimiento Y claro lugar Es la esencia y matiz de mar y de estación Por arrullar el sueño de la corrimiento Es la naturaleza que le canta el sol En donde se viste la tierra Con hojas y encantos Y luego se confuga en agua Sol, semilla, en árbol En donde la armonía industriosa Labora y solo engendra vida En donde nace un cielo casto Para cada día Ven hermano, ¿qué estás haciendo? Tiempo Tiempo y no todas las tardes Juega con el pensamiento Como juega el viento Cuando lo va cantando Entre los ventanares Entre los ventanares Viene de tarde en tarde Entre los ventanares Viene de tarde en tarde De tarde De tarde De tarde En tarde Allí en el mar Que enjuaga las distantes costas Donde tu solitaria barca Avebará Ya vendrá el tiempo Y su largo velo de olvido Llamaina todos los olores Y aún así Recordarás A veces hay que pararse Bajo la lluvia Pero de todos es Comenzar Otra vez Consiste solo en continuar Lo dice un hombre Que habita en donde Nunca deja de llover Arde la piel Arde la piel Buscan todas tus caricias Los encendidos Arrebatos de su piel Y las estrellas Tiltilantes Vieron fritas Angosta estela De la barca En que se fue A veces piensas Que le olvidas Y te animas Algunas otras No lo puedes resistir Lo cierto es que El dolor Te rodeó En sus espinas Y tú tan solo No volviste a sonreír Recordarás Otras estrellas Otros cielos Hasta otras noches Más gratas Recordarás Y entre el constante Ir y venir De los recuerdos Te va empujando La marea Por donde vas A donde irás Para escaparte De ti misma Que blanca arena Sanará tu corazón Yo solo sé De oscuridades De lloviznas Luego después De todo Siempre brilla El sol Tu es un buen Que se me Tu te dará Tu te dará Te dará El sol Otros El sol Te dará Que se me Te dará Así es amar, querida mía, sin esperanza Por eso el alma solo se entrega una vez Después la vida nos traiciona la confianza Y uno no vuelve a ser aquello que un día fue Y fluya el dulce melodioso de tu llanto Suspiro y viento que agitan al corazón Porque llorando se remiendan los quebrantos Y la sal cura las heridas que ha sufrido la ilusión Por eso el mar es el refugio de los tristes Por eso el cielo azul no cabe en mi canción Esta canción que solo quiere ser llovizna Que se derrame venturosa Refrescando tu dolor Recordarás otras estrellas, otros cielos Hasta otras noches más gratas recordarás Y entre el constante ir y venir de los recuerdos Te va empujando la marea Por donde vas, a donde irás Para escaparte de ti misma Que blanca arena sanará tu corazón Yo solo sé de oscuridades, de lloviznas Luego después de todo siempre brilla el sol Dororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Tienes que mirar sobre las lomas de este valle Si te asomas a ver ese bosque que hay alrededor Y saber del cielo tan profundo Por las crónicas que al mundo Siempre ha referido el bien de un narrador Tienes que tirar al norte, hermano Pero a un norte más urbano Al norte de la ciudad para comenzar Y luego sentarte en la vereda A escuchar crecer la hierba Y a ver las piedras rodar Tienes que mirar sobre el camino Que ha trazado el campesino En largas marchas de silencio y soledad Para que percibas esa vida Que había quedado escondida Al desarrollo que marcó a la capital Tienes que mirar los arroyuelos y los pastos Con el viento que los viene a acariciar Y dejar un mundo convencido De su sueño desmedido Que camina para atrás Tienes que tomar la carretera Por Madín, que es una presa De recuerdos donde prohibieron nadar Y seguir mirando pasquizales Regios, bosques y otoñales, bañes Que a diario se encienden de azafrán Tienes que mirarlo todo a prisa Si quieres guardarte brisa En la memoria y evocarlo como está Tienes que ver todo en su momento Porque al cabo y con el tiempo Nada vuelve a ser igual Tienes que mirar sobre la loma Y sobre el valle Y si te asomas Recorrer el campo que anda por allí Tienes que mirarlo veinte veces Tienes que aprenderlo a repetir Tienes que asombrarte para siempre Porque pronto va dejando de existir Y si va dejando de existir Tienes que ver todo en su momento Llegué cuando todo era un campo sin fin Y la cerrada limitaba el jardín de mi casa Como una extensión de concreto Que marcaba un camino hacia el mundo Y cuando no paraba de lloviznar Mi bicicleta junto a las de otros más Me llevaba y sacaba del lobo Y la calle era todo un océano Que había que cruzar Cuando la calle se llenó de muchachos Y los terrenos de casas y cuartos Con gente decente Pero indiferente a la mía Pensaba que un día volvería a ser igual Y es que pasó a ser zona residencial Con autos nuevos y calles de asfalto Y a mí me daba nostalgia Mirar a mi cerrada Tan quieta y callada Y ahorrar al hogar de reunión De un montón de chicos Engreídos Que hablaban de un mundo Tan desconocido por mí Que sentí que debía ser así Tuve una novia en un verano de sol Me incorporé con la civilización Al amor y a otros simples momentos Que cubren el tiempo del chico mayor Recuerdo cuando volvía de trabajar Mi casa era una luz en la oscuridad Y mi cerrada, una calle privada Donde podía hundirme la noche al llegar Y entonces me vinieron a buscar La calle, la noche y lo que hay detrás Bajo este cielo tan triste Que siempre se viste de gris al clarear Y me habitué al ronroneo vagabundo Del tráfico aéreo A ese rumor callejero De los autos que exhaustos Discurren y nunca descansan La ciudad solo es una oscura calle eterna Plagada de extraños que pasan de largo Pues la estación cerrada de un metro Que no va a ningún lado Es un lugar solitario La ciudad solo es un lugar solitario De la ciudad solo es un lugar solitario De la ciudad solo es un lugar solitario Por eso a veces pienso en escapar Pero a mi casa la rodeo Pero a mi casa la rodeo la ciudad Y a mi me ató para siempre a sus calles De luz mortecina Que anda en las esquinas Hace algún tiempo a mi vuelta Veía a mi cerrada vieja Reservada y tranquila Pero hoy que la he visto bien No hay más que un callejón sin salida Un callejón sin salida ¡Suscríbete al canal! El mundo cambia tanto de un día al otro Que apenas si es posible imaginar Que habrá un momento en donde Le pueda uno abordar Para viajar con él a donde va Dejando este ensueño a sus respectivos Repaso lo que queda para mí Las vías de desarrollo No cruzan por aquí La única lucha es por sobrevivir Te educan a que viva resistiendo Y a cada día te quitan algo más En deudas y guerrillas Y el siglo que se va A México le da por esperar Como he hecho falta en estos días Un capitán, un héroe, una señal Y no veo más que extrañas pistas De sueños que se pierden en el mar Son sueños que se pierden en el mar Se tiene poca idea de los alcances Que abarca la palabra corrupción Desde el soborno al funcionario y policía Protección de matones y el favor Casi cualquier delito tiene arreglo O encuentra con dinero solución Bajo la corrupción no tiene un sitio Ni patria, ni el amor, ni la verdad Si todo tiene un precio ¿A dónde está el ideal? Que me guiaron a creer y respetar Habito un sitio ajeno a sus valores Donde ser joven es el primer mal Se quita con el tiempo Si te haces de un lugar Desde donde dejes Que todo siga igual Ya vendrán luego nuestros hijos Es la disculpa entre otras que te das A crecer y a formar un sitio Mejor que el que ahora nos toca habitar Son sueños que se pierden en el mar Se puede hablar tendido y largo tiempo Del daño de esa contaminación Que ensucia ambiente y medios de la comunicación A México, a sus dirigentes Y hasta su revolución Hay tanto que cambiar Y nadie empieza A muchos les da miedo comenzar Sienten que alguien espera Que se salgan de la fila Para poder ganarles su lugar Hacia ninguna parte Somos el eslabón con los ancestros Y al milenio estamos por despedir Hijos de una cultura que se fue y nos dejó aquí Para alumbrarle el paso al porvenir Evolución por nuestras vidas Hay que crecer al vuelo y recordar Que otros se pasen sus mentiras Y abrir los ojos donde la verdad Ya no sean sueños que se pierden en el mar No son sueños que se pierden en el mar Sueños que se pierden en el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!